San Juan Misiones Turista uva de otra tierra Mi bandero de Momora Ahora esco a Pelequente Fuera San Juan Misiones Misiones de Recupar Pensando a cañar oje no hay más en verso mi meta saludar Bellas Misiones, Departamento, Viña, Florida, Petro, Puigta San Miguel, Pueblo, Jaita, Yurucu, San Ignacio, Santa Rosa A San Patricio, Leís, Santiago, Jaime, Coyola o Mimipa Debo te cuera y pote pava hermosa y reina poimpa Aún más a poba, puima, de cuera son todos amigos puigapurá Todo el tiempo ya hay jupurá Me cristiano, báizaros, yo hay jupá Si un da querida, San Juan Misiones Apeo, Vibraman, en Bajera Se serenata, Peina y Pajama Señor San Juan, pero venerá Santo Patrono, coja, pejina, gómez Son de junio, funciono, quizás Gente o uva, bandera, y Cuba entero Beba siempre o vibrá Sendera, cuba, emio, aico, bandera Y Pajama, verso porán Gracias por ver el video